Andrés, me están solicitando por acá en la página el corrido de Poncho, van a tratar por ahí de complacerlo por ahí para toda la plebada que les gusta por acá ese corrido con sus amigos los generales, van a complacerlo de manera los generales márquenle por ahí mi compa menos el corrido de Poncho, dice márquenle con la grabación en vivo, sus amigos los generales dice márquenle Ya puse el pie en el estribo pa' pegarle un brinco a mi troca blindada a mi rifle sube un tiro también a mi escuadra que traigo facada y es que me gusta ir al frente para que esté bueno el trence me sigue una caravana me cuidan la espalda y pegan en la frente aquí si ya remangamos está comprobado, pruebas he dejado cuando han querido meterse al terreno del jefe con pared se han topado para esta libre cincuenta que los blindajes revientan de aquí no se escapa nadie porque en sus terrenos soy jefe de guerra les voy a decir quién soy qué puede pasar si ya estamos quemados para todo yo soy Poncho y estoy al millón con el de los zapatos al pariente y pa'l morral caco no puede faltar juntos formamos equipo cuidando al señor de los flores y cidros recordó tiempos atrás cuando estaba en la nómina del gobierno tuve que dejar mi encargo tuve que dejar mi encargo agarrar la pechera mi pistola y mi cuerno a pelear con los contrarios mi esterno ir agrandando al frente de mi clevada peleamos la plaza vamos avanzando cuando se trata de fiesta tumba la banda y música norteña para bailar las plebitas soy enamorado yo no tengo dueña hay que gozar de la vida mientras permite el derriba así decía el compa Poncho estamos pendientes y guasa de rifa m me no necesito no over